Música Magdalena en la cocina de la abuela Me trajo sustancia que para copyright las llamo hierbabuena Pa' que no salte nada y pa' que se note que soy el boss Ahora mío mis palabras pa' que me la pone tú del tic-toc Tú bailando con un colapó Distintas miradas, tú solo proyectas tu centro de atención Sigue mi son, sigue mi cuerda Eres Michael Fell pero estás a mil leguas Eres Goliath pero estás a mil piedras Yo voy en un Honda viajando por la sierra Centro la atención en mí, eso es psicología inversa Mitología de los aztecas Unos me preguntan Pa' que no luna si luego no lo prensas No la sabe Porque soy un fumado y un quillao de la cabeza ¿Por qué no lo prensas? Porque rapeas y te lo piensas Todo el mundo quiere cabezas Pero no tiene ni un hueco en la despensa Prefiere comida en la nevera Familia, cariños y sorpresas A veces el daño nos pesa Pero el sol en la cara Es el ojo que más pesa Soy tu tercer ojo Bienvenido a la sorpresa Si entras al convento Lo siento, meto a la sorpresa No me jodas Le voy a follar con condones sabor fresa Siento más de mi pilladura de la cabeza Mucha pilladura de cabeza Mucha quiada sin nada de delicadeza Mucha corona sin la princesa Mordido la panzana No la sabe a frambuesa Había un gusano dentro Diferencia mi mierda de tu estiércol ¿Ves que esto es cierto? Loco, yo no soy una eminencia Pero me reverenciaron tras esto A mi derecha Ramos A mi izquierda Piro Jurado 3, 2, 1 Réplica perfecta La saco por detrás como un negro siciliano Aquí no tirubea somos monjes tibetanos Tenemos a la abuela en la iglesia No cree en Dios y le reza un rosario No te queda nada bien ese estilo Ramos Pa' ser tan hardcore esta noche No me tires la copa de la mano Eh, yo no te tiro la copa de la mano Cojo el cinturón de Ferragamo Me aferro al gramo Me aferro al faro La farola se acostumbra a los ojos a hacer daño Junto Ferragamo Vaya subnormal Yo soy como High Tyson Cojo junto al polo y no se ve ni nada No se ve ni nada Loco, eres Rosalía No hace falta ni mirar Mi patada está nominada No soy Puscas pero buscas algo No vas a encontrar A mi Rosalía me come el escroto A las 3 ya voy como una moto Y eso que ella dice que tiene el colar roto ¡Bien! A mi derecha Ramos A mi izquierda Pilo Jurado 3, 2, 1 Se la lleva Ramos ¡Bien! 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 ¡Bien!